Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia, doy noticia con un poco las palabras de Turral de este árbitro asqueroso anti-madrista, madrista, no, anti-madrista, que sorprende un poquito, porque le preguntan oye, si el Real Madrid gana la liga, ¿se lo merece? Realmente ha sido favorecido por arbitrar. Hay gente que piensa que el Real Madrid si gana la liga va a ser por los árbitros porque la liga está adulterada, ya lo dijo Xavier Náñez y Laporta, y no por méritos propios de ser el mejor equipo de esta competición. Pero Turral de sorprende más o menos porque dice que no, que el Real Madrid no ha recibido favores arbitrales como para ganar una liga, lo hace porque se lo merece y no por favores arbitrales. A ver, se entiende que esto también en parte no es tanto decir cosas bonitas del Real Madrid, sino más bien lo dice por cosas bonitas a los árbitros. Al final este tipo siempre defiende a los árbitros como muchos hacen igual y entonces, aunque hubiera sido el Barça, pues le hubiera dicho lo mismo seguramente, ¿no? Al final es más defender a los árbitros que al Real Madrid, aunque quiera algo bonito, aunque no sea más directo al Real Madrid sorprende de este señor, ¿no? Pero repito, hay gente que va a llorar si ganamos la liga, que sería lo normal, va a llorar diciendo que no, que la liga está adulterada y hemos robado la liga. Hay gente así, señores, es lo que toca aguantar siendo madridista.